El 31 de octubre de 2011, el reloj del mundo marcó un hito extraordinario. Con cálculos aproximados y estadísticas en la mano, se estima que ese día, en algún rincón del planeta, nació el habitante número 7 mil millones. Esta cifra simboliza la incesante expansión de la población global y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. El Día de los 7 mil millones, celebrado el 31 de octubre de 2011, es el día designado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, para conmemorar la fecha aproximada en la que la población mundial superó los 7 mil millones de personas. El secretario general de Naciones Unidas, declaró en la sede de Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, que ese nuevo hito de la población mundial debería ir acompañado de un nuevo programa, que llamó de 7 mil millones de acciones, que contribuyera a la concienciación global alrededor de las oportunidades y de los retos asociados a un mundo de 7 mil millones de personas, y que inspire a individuos y a organizaciones a pasar a la acción. Se estima que la población mundial llegó a los 5 mil millones de personas el día 11 de julio de 1987, y a los 6 mil millones, 12 años más tarde, el día 12 de octubre de 1999. El portavoz del Fondo de Población de Naciones Unidas, anunció la celebración del Día de los 6 mil millones, argumentando, la ONU marcó el número 6 mil millones en 1999, y un par de años más tarde la propia División de Población reevaluó sus cálculos, en realidad, fue en 1998. Según la División de Población y Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, el 31 de octubre de 2011 fue una fecha simbólica elegida sobre la base de datos interpolados de sus estimaciones de 5 años. Las estimaciones se basan en fuentes de datos tales como censos recientes, encuestas, registros vitales y de población y se publican cada dos años como parte de sus perspectivas de población mundial. La fecha real en que la población mundial alcanzó los 7 mil millones tenía un margen de error de alrededor de 12 meses debido a inexactitudes en las estadísticas demográficas. Particularmente en algunos países en desarrollo, incluso los mejores censos del mundo tienen un margen de error que varía del 1 al 2%. Asumiendo un margen de error global del 1%, la población mundial de 7 mil millones podría haber sido alcanzada no antes del 20 de marzo de 2011 y como fecha máxima, el 12 de abril de 2012. Sin embargo, la División de Programas Internacionales de la Oficina del Censo de los Estados Unidos estimó que la población mundial total no llegaría a 7 mil millones hasta el 12 de marzo de 2012. También ofreció una estimación que difirió alrededor de tres meses de la estimación de la ONU para el Día de los 6 mil millones. El Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados estimó esa fecha entre febrero de 2012 y julio de 2014. El portavoz del Fondo de Población de las Naciones Unidas dijo «No hay manera de que la ONU, o cualquier persona, pueda saber dónde, o en qué minuto del día 31 de octubre, nacerá el bebé número 7 mil millones». Las Naciones Unidas no dan estatus oficial a esto. Sin embargo, varios recién nacidos fueron seleccionados por varios grupos para representar a los 7 mil millones de personas. En el Día de los 7 mil millones, el Grupo Plan Internacional marcó simbólicamente el nacimiento del bebé humano 7 mil millones con una ceremonia, donde se presentó un certificado de nacimiento de una niña recién nacida, llamada Nargis Kumar. Otros bebés seleccionados como ejemplo fueron Dani Camay Camacho, nacida en el Hospital José Favela Memorial, en Manila, Filipinas justo antes de medianoche del Día de los 7 mil millones. Gracias. 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 Gracias.